Música 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 Amorete, ¿dónde vas? Ay, amico amor Yo me tuve por acá Yo me tuve por acá Ay, carina Ay, carina Yo me tuve por acá, carina Yo me tuve por acá, carina Yo me tuve por acá Yo me tuve por acá Yo me tuve por acá Gracias. 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 Gracias.